Me pides que me vaya, pero ahora que me alejo de ti, comienza la batalla, para que no me vaya de aquí. Y aunque nadie te entiende, y tus excusas ya me aprendí, que soy indiferente, que todo el amor duele, quien te ama te hace sufrir. Deja ya de insistir, no es por mí, no es por ti, no me das cuenta. Tengo que decirte que eres tú, lo que me viste en problemas eres tú, me pides flores de las quemas, mientras tu problema eres tú. Y tengo que decirte que es por ti, me jugué todas las cartas y perdí, la poste cruce y abri las caras. No te mientas, el problema, no te mientas, el problema eres tú. No soy yo, no soy yo, no soy yo. Yeah, porque es tan crazy, hubiéramos un vino party como Messi, que es tan selfie, tú tan empty. Yo diría lo que pensé como antes, todas mis Jordans, mi camisa y los diamantes. Tengo que decirte que es por ti, aprendí a perder lo que fue, pensando en vos, tú pensando en él. Y resulta que no volvemos a ver, voy a gritar tu nombre, vas a saber que eres tú. Lo que me viste de problemas eres tú, las flores que me quemas y el problema eres tú. Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y perdí, la poste cruce y abri las caras. No te mientas, el problema, no te mientas, el problema eres tú. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo.